Hola a todos, muchísimas gracias por seguir en mi canal, hoy les cuento que me voy de Puentes y señores, voy para la Siria, una finca muy hermosa, que bueno eso me han dicho, vamos a ver de qué se trata Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este es un hermoso atardecer acá en la Siria Qué bendición poder disfrutar de un día tan maravilloso y terminarlo así ¡Suscríbete al canal!